Música Mi gente de Ecuador y el Mundo estamos aquí nuevamente en un video más, una aventura más, un domingo más frente a ustedes primeramente dándole gracias al Todo Pobredoso por estar aquí nuevamente en este canal de Youtube van a ir por el mundo Eh, Bruce, cuéntanos Si, estamos aquí en cuando fue la casa de Loya Alfaro, también en el colegio, etc. Más cosas aquí de Loya Alfaro, de su vivienda Estamos en el Cantón Montecriste, hemos venido a mostrarles a ustedes, teleyoutubistas, a hacer un video Eh, una reseña histórica de lo que fue la casa de Loya Alfaro, aquí en el Cantón Montecriste Eh, que ahora prácticamente funciona la prefectura, parte de la prefectura de Manaví Eh, como lo decía, eh, el compañero, eh, de seguridad Eh, al frente tenemos, eh, el colegio, escuela, escuela, eh, de líneas de Loya Alfaro Tiene, eh, teleyoutubistas tiene, esa casa tiene 102 años, según los conversas Y, y algo muy curioso, que en ese, en ese, en esa escuela, en esa casa que es muy antigua Es una cultura prácticamente clásica, eh, por los ciento y pico de años que tiene Existe un reloj, un reloj que lo trajo el general de Loya Alfaro Y está funcionando en actividad, el que está allá arriba Eh, subiremos, entraremos para conocerlo, eh, y ahí conversaremos con un señor que está allá Él nos explicará todo, eh, algo muy novedoso, algo, algo muy curioso, algo muy cultural Eh, eso es teleyoutubista, aquí en la casa de Loya Alfaro Exacto Eso es teleyoutubista de Manaví por el mundo, eh, la casa de Loya Alfaro fue allí Aquí se encuentra un local donde venden lo que es, eh, artesanías, full artesanías brut, full artesanías de aquí de Montecristo Sí, centro artesanal Montecristo Sí, centro artesanal Montecristo, ahí, eh, de Marca Entraremos para ver qué encontramos en Montecristo Eso es teleyoutubista de Manaví por el mundo Donde estamos aquí, eh, al lado de la casa del general Loya Alfaro, aquí en Cantón Montecristo, este teleyoutubista Luz, estamos en un centro artesanal Sí, aquí Un centro artesanal, donde se vende la artesanía típica de aquí del Cantón Montecristo Don, este, ¿cómo es lo que se llama, don? José Mantuano Don José Mantuano Eh, ¿cuántos años tiene más o menos aquí ya usted? 27 años Eh En este lugar tenemos 13 13 años Aquí se dedican a la artesanía, todo, de sombrero, pajas, tortillas Bueno, sombrero, no, sombrero, no, sombrero tiene que ser libertaria Eh, ah, ya, lo que es este Eso es material de, sillas de Pero, lo que es muebles Lo que muebles Sí, eso es Que sabe, qué sabe usted, cuéntennos, hablo de, 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 de la casa del Loya Alfaro Más o menos algo que usted, que usted se acuerde, que usted, que haya escuchado Que usted sí me comprende Pero, ¿y todavía era mi información? No, 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 sí, sí, ya vamos para allá Si no que igual, ya algo como una reseña propia suya Algo que a usted, que algo que usted Yo me acuerdo que había una casita pequeña aquí al lado Ahí funciona ahorita la prefectura Sí Ahí era la casa original de Loya Alfaro Ahí era una pequeñita Y ahí funcionaba una biblioteca Una biblioteca Al frente funcionó la escuela, la escuela de niñas de Loya Alfaro Sí Eh, preguntando allá, la señora me dice que esa casa tiene 102 años Ciento dos años, dice que tiene esa, esa casa Eh, es desde que estaba, este, Loya Alfaro, hoy día Pero más o menos eso es lo que ella me dice Guadalmino Blas Ya Como vicepresidente Y sabrá ahí los 100 años, pues, dice que tenía que hacer Sí Eh, en eso, en esto, prácticamente eso es una cultura a nivel mundial ya sería Por la, por la edad que tiene, ¿no? Bueno, ¿de acuerdo a cómo lo lo...? Un patrimonio cultural ¿De acuerdo a cómo lo manejan los historiadores? Sí Porque, en realidad, pues, debería haber aquí un lugar disponible para dar información con respecto a... Sí, debería haber Sí, porque prácticamente, esto aquí prácticamente es turístico Sí Es turístico y... Se entendería así por lo que, por la, por la cultura, por la reseña histórica que tiene, todo eso Imagínense que, ahora que usted hace recuento de esto, si nos basamos a la historia de Montecristi, pues, un pueblo que nunca avanzaba Sí, sí, está haciendo... Sí, está haciendo... Otros pueblos se desprendieron de Montecristi y ahora está en mejores condiciones que Montecristi Pero, bueno, igual, ahí poco a poco con la bendición de Dios vamos a... Ahora, con respecto a la historia, pues, debería haber información... Sí Disponible Disponible No solamente en literatura, sino en audio, en video, en... En todo En todo Aunque le cuento que sí, sí hay, en internet sí, sí, sí sale historia La historia toda de Montecristi, de la casa de Alfaro, de Turbida, sí sale, sí, sí hay Sino que igual venimos al rojo, como se dice el rojo vivo, al gran, o sea, al... No, pero es una cosa de intentar, otra cosa que usted venga directamente... Claro, es directamente a conversar con alguien que esté guiando, que esté explicando la... 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 la historia verdadera de... del... del documental de Loyal Faro, ¿no? Ya, entonces, Blu, ¿quiere preguntar algo? Eh... ha trabajado, desde siempre, en arte... Ya no le digo, veintisiete años Veintisiete años Esa práctica, usted es un yundo de aquí, ¿no? Sí Ya Bueno, eh... le agradecemos mucho, ¿qué nomás venden aquí? ¿Guitarra? Eh... Bueno, lo de mi área es... ¿En Pato? ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? La elaboración de muebles, este material se llama papel crás Ah, ya, ya, ya Eh... los compañeros sí compran y venden aquí Ya, ya... ¿Qué le diría usted a la ciudadanía que venga a... a conocer este lugar? Porque este es un lugar para muchos conocidos y para muchos desconocidos, ¿no? Mire... Es cierto que uno... uno vive de... de la ciudadanía, del turismo o vive de... de las personas que vienen de aquí y que encuentran a un oje que los lleva Pero en estas condiciones, ¿cómo está el edificio? ¿Por qué voy a invitar que venga? No, igual algo queda, algo queda ¿Y usted sabe qué? Eh... no... sí se ve bien Está bien mantenido, bien... El edificio se ve bien, yo lo veo bien Claro, claro O sea, la... 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 El tumbado, todo se ve bien Bueno, ahí... hay algunos... hay algunos servicios básicos que hacen falta aquí ya, porque con el pasar del tiempo que nunca se le da mantenimiento ya le dije 13 años y ya necesitan, por lo menos, revisar todo Claro, o sea, darle... actualizar todo Le agradezco mucho por la entrevista Ya, pase bien Muchas gracias, gracias Ya, pase bien Eso es esto que yo estoy tomando y por el mundo aquí en la casa de artesanía, Brú, en la casa de artesanía de Don José aquí, al lado de la casa de Alfaro, aquí en Montecriste, ¿no? Sí, al frente de la casa de Alfaro Aquí es donde... No, al frente... al frente sería la escuela de... la escuela de Loy Alfaro, cuando fue hace cientos de años atrás Sí, o sea, al lado de la casa de Loy Alfaro Al lado de la casa de Loy Alfaro, que está a los lados donde ahorita funciona la prefectura Eso es lo que yo estoy tomando y por el mundo Eso es el Instituto Mánico del Mundo, Brú Vamos a subir, vamos a entrar a la casa a donde funcionó la escuela de Loy Alfaro Esta casa, según lo conversaba la señora dentro, tiene cientos... cientos dos años Aunque el señor de la... donde venden artesanía me dice que tiene más Bueno, por ahí va, por ahí va Vamos a mostrarles lo que es el reloj antiguo que lo trajo de Loy Alfaro que tiene más de cien años ese reloj y que todavía funciona el que está aquí arriba para llevar a motoleo tu vida, Bruce Tiene más de cientos dos años ya que el reloj fue traído en 1910 y ya estamos en 1928 Tiene más de ciento doce años el reloj y la escuela... El general de Loy Alfaro, tú le disto este mánico del mundo Cuadro... Cuadro cultural, muy positivo Acá arriba hay otro cuadro Es una casa muy... muy cultural, muy... de pura madera de las antiguas teletubistas porque tiene más o menos ciento y pico de años como nos decía abajo la señora Aquí funcionó una escuela, la escuela de niñas El Loy Alfaro, más o menos... Que tendrá más de ochenta, sesenta años esto cuando funcionaba la escuela Y vamos a subir donde está el reloj que trajo el Loy Alfaro Un reloj muy antiguo que tiene ciento y pico de años que todavía funciona No te lo disto este mánico Vamos Esta es la parte antes de llegar al reloj El reloj está en la parte de arriba Falta la última escalera Esto es muy activo, pura madera Y aquí arriba se encuentra el reloj que trajo el Loy Alfaro Eso es el teletubista que van a ir por el mundo Estamos aquí como le dijimos, teletubistas Estamos en el reloj que trajo el Loy Alfaro Tiene ciento y pico de años Cruz, ciento y pico de años Un reloj que es un clásico prácticamente Sí, aún sigue funcionando aquí Funciona normalmente Estamos con nuestro amigo Robinson Él, aquí le da mantenimiento Cuida, está en esta área Él tiene mucho conocimiento Robinson, mucho gusto Cuéntanos algo Convénsemos algo De estas culturas De este patrimonio cultural De general Loy Alfaro Aquí el que sabe de historia es Don Moren Sedeño Sí Pero este es el log En 1910 Aquí está teletubista Sí, 1910 Ahí como lo ves Está funcionando perfectamente Está a la misma hora de ahora Este lo trajo el Loy Alfaro Sí, en 1910 Y desde que el Loy Alfaro lo puso aquí Ha funcionado siempre Sí, sigue funcionando Sí Siempre se le está dando mantenimiento Claro, eso es lo importante Darle mantenimiento Miren, como usted ve Todo el mecanismo está arriba Sí Y hay que cuidarlo Claro Darle mantenimiento Hay que seguir Darle mantenimiento Para que siga Porque esto es un tesoro Es una joya Que cuesta mucho Vale mucho Mucho valor Por su antecedente cultural Así es De esto aquí en Manabella Algunos relojes hay Hay algunos Pero algunos creo que están dañados ¿Dónde? Don Robinson ¿Dónde más? Que usted recuerda ¿Dónde más se encuentra otro reloj de estos? Creo que hay en la gobernación Puerto Viejo Ah, sí, sí Hay en Ipijapa Hay en Tolsagua Creo que en, no sé si en Bahía En Manta Hay reloj similares a este Ya Hay algunos Sí, hay algunos Y todos esos ¿Quién los traía? ¿El Loy Alfaro? Yo creo que sí Él mismo se encargaba Los importados de otro país Ah, sí, yo creo que sí Sí, el Loy Alfaro Aquí había otro en el cual la azúcar Pero se perdió O sea que este reloj ya pasa Los cien años, ¿no? Claro ¿1910? Sí Pasa los cien años ya 2020 Ya tiene ciento dos años Sí, exactamente Esta casa prácticamente es un patrimonio cultural Este Don Robinson Esto trabaja con pesas un ratito Ya Esta es de... Ah, de Marivela De Marivela De Marivela Esto es más fácil Vean teleyoutubista Así se le da la cuerda del reloj Estoy viendo, a ver Esta es la Marivela del reloj teleyoutubista Prácticamente allá sería la pesa Su función es esa, ¿no? Así es La pesa es como dice la cuerda La cuerda Allá va la otra pesa teleyoutubista Así funciona el reloj Esto de aquí suena también, miren Sí Ah, ya Cuando este de aquí llega aquí a cuarto de hora suena a un cuarto de hora Cuando suena a treinta son dos Cuando suena a cuarenta y cinco son tres Y cuando suena aquí, ya a las doce más o menos, ya suena a cuatro campanadas Y de ahí pasa acá Al otro lado Ya Esto de aquí está programado con este y este de aquí los dos Aquí también suena esto, vean Esto de aquí Esto también suena y eso también suena Todo el otro Solito hace girar Solito hace girar Sí, solito funciona Una pregunta, Robinson La Marivela es la cuerda que se le da al reloj, no? Y ya Y esas pesas Tienen un tiempo O sea, cada subida Son doce horas, no? Y la No Ahí me dura hasta la próxima semana Ah Y hasta la próxima semana Hasta lunes Hasta lunes Y ahí está, corre, corre Solito O sea, con la cuerda que le da y suba Eso demora tres, cuatro días Sí, eso va bajando solito, solito, solito Y va dando la hora Pero siempre hay que estar continuo Estarle dando Estar viendo todo Sí, sí, sí Siempre hay que estar aquí poniendo el aceite Viéndole si no hay alguna falla Con estos temblores puede que se remezca y Se mueva algo Además de este reloj, Robinson Que otra cosa cultural dejó el hoy al faro? Aparte de esto Aquí el que sabe es don Jorge Don Jorge, claro Él tiene más conocimiento Sí, él es el historiador Aquí en esta casa Que nomás dejó solo el reloj? Ah, sí, el reloj Solo el reloj Sí Ya O sea, él prácticamente Este es un recuerdo De un patrimonio Y de un señor El general del hoy al faro Hay que cuidarlo Hay que cuidarlo Darle mantenimiento Y preservarlo Porque esto ya no hay En la actualidad ya no hay Ya no hay Ya no hay, sí Esta casa tiene más de ciento y pico de años Me decía la señora Más de ciento diez años Ya Al frente fue la casa donde vivió el hoy al faro, no? Al frente, sí Al frente, sí Cuando ahorita funciona la... Funciona la... La prefectura Del consejo provincial, sí Del consejo provincial, sí Sí, ahí funciona, sí Bruce quiere preguntar algo Hace cuánto tiempo usted cuida aquí o trabaja aquí, por así decirlo? Yo tengo como doce años aquí Doce años tiene aquí Sí, sí Usted trabaja prácticamente para el municipio, no? Sí, yo trabajo en el municipio, sí Ah, ya O sea, yo era en el municipio Ya Y de ahí como yo estudié mecánica industrial en Malta Ya En el instituto técnico superior Este... Me vine por aquí Porque esto son engranajes Hay que engrasar Tiene cable Tiene un mecanismo que... Igual Ya me quedé aquí de tal manera Dándole funcionamiento a esto Este es el famoso reloj de Loyal Faro Aquí... Aquí te leyó tu vista Aquí En la escuela de niñas Que fue el de Loyal Faro Del Loyal Faro, sí Que funcionó hace ciento y pico de años también, no? Sí, hace ciento y pico de años Ya En la casa de Loyal Faro Esto es algo... Algo significativo Muy curioso Y... Para muchos conocidos Para muchos desconocidos Este... Este reloj le daba cuerda Le daba cuerda Los señores Palacio Bello Ya Pero todos ya fallecieron Ya, ya Ellos le daban cuerda Después era el abuelo Después era el hijo Ellos eran relojeros, no? Sí, no Eran este... Ellos trabajaban con eso de fragua Ah, ya Estaban fierro Todo eso La... Fragua Una cosita que le daban más nivel ahí Sí Y calentaban los hierros Eso dedicaban a ellos Pero... Ya el último ya falleció Ah, ya falleció Sí, ya Pero de ahí ya no continuaron Me quedé aquí nomás Como quiera Ellos le dieron a ustedes El conocimiento Para que usted ya... Ahora yo tengo que ver A quién dejo aquí Porque ese a mí no va a ser eterno Le cuento... Le cuento que es algo... Algo muy lindo Algo muy novedoso Y algo importantísimo Es una reseña que usted lleva en la vida De estar le dando mantenimiento del reloj Que tiene ciento y pico años Es algo que cualquiera no lo hace Claro, así es Cualquiera no lo hace Y es algo muy motivador Para la juventud Para todas las personas Para toda la ciudadanía Así es Que vean... Algo... Un patrimonio Algo... Un patrimonio cultural Que todavía existe Y que debemos cuidarlo Mantenerlo Y venirlo a conocer Venirlo a ver Que esto fue algo Que trajo el general El Loyo Alfaro Algo... Novedoso y que queda para la historia Esto es por dentro Ahora por fuera Está este... Las carátulas también Puede saltarse ahí Y ver que... O sea es la que se ve allá ¿No? Sí De afuera se ven, sí Que están en números romanos Esas son las carátulas Esa es la parte de afuera Sí Ya... Esta casa siempre ha sido así Se ha mantenido así De pura madera Pura madera Siempre Pero como ves, mire Hay algunas maderas que están dañadas Ya se están descontinuando Mire, hay una madera que está podrientosa Ahí va el mantenimiento Sí Claro Y esos cuadros Esas pinturas Son de la época del Loyo Alfaro Sí Tienen cientos de años No, o menos Menos años Pero son de... Esto es lo que tiene cientos de años Esto es lo que tiene cientos de años Y la casa también Sí, la casa Lo que hace todo es de la estructura La estructura Sí Eh... Cuando ya pasa aquí Pasa acá Ahí va... El mismo suena Esto de aquí Son... Las horas Ya... Podemos hablar algo más, Beto Sí se puede Te leyó tu vista de Manaví por el mundo Este es un reloj Que tiene su... Su control Eh... Don Robinson Tiene su... Tiene su... Cada pieza esa Tiene su... Mantenimiento Su función Usted me decía Aquí son las horas Dice Sí, pero mire Aquí... Aquí va a dar cuarto de hora Ya... Va a dar las tres y cuarto parece ¿No? Sí Tres y cuarto Ahorita que ya está aquí Este sale... Se salta aquí Y suena una sola vez Todo eso tiene... Usted lo sabe Una sola vez Sí, una sola vez Ya ahorita... Que va a ver Después que suena una sola vez Sigue funcionando Este tiene que llegar aquí A los 30 minutos Suena dos veces Cuando ya llega a este puntito rojo Llega aquí A los... A los 45 Suena tres veces Cuando ya llega al... Al puntito de las 12 del día Un ejemplo Ya suena cuatro veces de lado Y esto hace que levante así Que se levante Y suena acá Si son las 12 horas aquí Tiene que estar... Allá Allá Ahí está Una sola vez Ahí está, cuatro Si ya llega a las 12 del día Tiene que estar... En el punto de las 12 de aquí En el más ancho Ya... Porque esto de aquí Queda aquí Ahí queda Ya... Mientras esto está que gira, gira Suena... Una... Dos... Tres... Cuatro... Llega hasta las 12 Campanadas Y automáticamente Se queda ahí parado Automáticamente Automáticamente Y de ahí viene la una Y la una nomás es un pedacito Si... Es menos Suena a uno... Llega a dos... Tres... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Alemán... Alemán Alemán... Alemán... Todas sus piezas... Su originalidad es alemán... Ese piñón se dañó... Este de aquí... Este es un piñón del... Sí... Esto se dañó... Ya lo cambiamos... Ya... Porque el seguro que está... Aquí hay un seguro... Ese seguro que está ahí... Si... Y esa... Esas piezas que las hacen hacer... O las mandan... Las mandan hacer... Si... Ese tiene que engrampar, ahí se engrampa, si se salta, si se salto, comienza a girar y la pesa cae, ya no estaba funcionando bien, o sea es el desgaste que tiene la pieza, entonces ya lo cambiamos, pero igual falta otro que arreglar, allá está el péndulo, el péndulo del reloj, de la youtubista, ese es el péndulo, ese es el péndulo, todo funciona con cables, como usted antes nos explicaba, las pesas, que se jalan para regular la cuerda prácticamente sería, aquí por ejemplo esta es la parte de en medio, esto gira, esto gira, y hace girar este, en este eje sube y gira también, arriba hay una tortita de cuatro caras, que a medida que gira este también gira para los cuatro lados así, y da la hora, gira, 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 y gira, y gira los cuatro lados así, así es el mecanismo, muy bonito, algo muy, muy nubedoso, y aquí está arrojando a alguien para que se quede, eso es esta ley, yo tuviste mano ahí por el mundo, aquí en la escuela del hoy al faro, del general hoy al faro, que tiene ciento y pico de años con el reloj, que tiene también ciento, el mismo tiempo en la casa, ciento y pico de años, que lo trajo del general hoy al faro, algo muy curioso, muy novedoso, para conocer, para venir a turistear, en familia, con amigos, para venir, algo muy turístico, algo muy novedoso, y un patrimonio cultural, prácticamente, de Montecriti para el mundo, de Montecriti para el mundo, eso es esta ley, yo tuviste mano ahí por el mundo, Don Robinson, le agradecemos mucho, y muchas gracias. Soy de la ley, yo tuviste mano por el mundo, esta es la escuela que tiene ciento y pico de años, aquí en el cantón Montecriti, que está al frente de la casa del hoy al faro, aquí funcionaba la escuela de niñas del hoy al faro, tiene cientos dos años, lo dicen, muy grande, muy amplia, pura madera, teletubista blus, pura madera, un lugar muy antiguo, una estructura muy antigua, patrimonio cultural del Ecuador, de Manají para el mundo, de Manají para el mundo, todo muy amplia, muy grande, pura madera, como se ve, el piso, todo, algo muy conocido, para muchos conocidos, para muchos desconocidos, para turistear, para venir a conocer, pero yo tengo mucho tiempo. Montecriti, a un lugar muy conocido, para muchos conocidos, para muchos desconocidos, la casa de Loya Alfaro que está al frente, funciona el consejo provincial de Manaví y aquí donde era la escuela que tiene ciento y pico años, la escuela de niñas de Loya Alfaro 102 años brujas que tiene, y también tuvimos algo muy curioso, algo muy novedoso lo que es el reloj que trajo de Loya Alfaro que se encuentra ahí funcionando algo muy novedoso, un patrimonio cultural, un reloj que tiene 102 años el mismo tiempo de la casa o más tal vez eso es, le agradezco mucho de todo corazón, síganos en nuestro canal toque la campanita, suplígase el mismo para que le digan domingo a domingo los videos de este su canal de YouTube Manaví por el Mundo muchas gracias a todos, bendiciones, cruz ya saben, pueden suscribirse, actuar en la cuenta, tar, like, comentar después de su programa, ya saben, adiós, chau